Para que a mis hijos les vaya bien. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, por agradecimiento a tu bondad, y obedecer tus estatutos para que a mis hijos les vaya bien. Que al despertar cada mañana, mi primer pensamiento seas tú, y al transcurrir el día, con cada suspiro, me acuerde de ti. Sé que mis hijos harán lo que vean en mí, que si me ven que hago el bien, el actuar con rectitud y amabilidad será parte de su vida también. Que no hay mejor herencia, que tu cuidado y protección, que si nosotros como padres te buscamos, a donde quiera que vayan, los cubrirá tu bendición. Quiero que en la escuela les vaya bien, y en sus trabajos, aún mucho mejor. Señor, que seas tú el que escoja la persona que complemente su vida, y en sus hogares se respire tu amor. Quiero disfrutar cada día en tu presencia, y que mis hijos lo anhelen por igual, contagiarles mi amor por ti, para que a sus hijos también les vaya bien. En el nombre de Jesús te doy gracias, por el descanso que nos da, el saber que si hacemos lo que es justo, de nuestros hijos, tú te encargarás. Amén. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28, dice así. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, y a tus hijos después de ti, para siempre. Versión Reina Valera Revisada, edición 1960